Tiene la palabra la diputada Natalia Ponferrada. Muchas gracias, señora Presidenta. Es para incorporar unas pequeñas modificaciones al despacho de la Comisión que tienen que ver con la participación del Ministerio de Educación, son aportes también que hemos conversado con otros legisladores, pero que no hacen al cuerpo del despacho. Estas modificaciones serían en el artículo 71, perdón, en el artículo 2 que modifica el artículo 71 de la Ley Provincial de Seguridad Pública, número 5429. Habría que agregarle en el párrafo artículo 71, el Ministerio de Seguridad en acuerdo con el Ministerio de Educación, se le agrega ahí en acuerdo con el Ministerio de Educación, y al final el verbo que dice podrá, lo cambiamos por debe, dos puntos. El inciso A quedaría igual, en el inciso B agregamos ejecutar los programas de formación y capacitación continua, y se agrega respetuoso del enfoque de los derechos humanos con perspectiva de vulnerabilidad de manera permanente. El C, el D, el E, el F y el G quedan de la igual manera. En el artículo 3, que modifica el artículo 72, dice, la estructura de formación y capacitación de la policía de la provincia y servicio penitenciario será dirigida por un rector, y nosotros pensamos que es apropiado incorporar la posibilidad de una rectora. Así como, renglones abajo, dice ministro o ministra de seguridad, agregaríamos rectora también, rector, rectora. El inciso A de este artículo, en que habla de los requisitos para ejercer la función del rector, rectora, dice, tener título universitario o terciario que habilite su formación profesional en materia de seguridad pública y o derecho, y se sugiere incorporar y o ciencias de la educación también. Y o ciencias de la educación. El inciso B queda igual, el inciso C quedaría poseer formación docente, punto. Se saca acreditada dentro de las escuelas de formación policial o penitenciaria. Y se agrega un inciso F, que tiene que ver con la legislación vigente, que son transversales a varios temas, que quedaría redactado de la siguiente manera. No poseer causas pendientes de violencia familiar, institucional, género y conductas incompatibles con el comportamiento ético. En el artículo 4º, que modifica el artículo 74 de la ley provincial 5429, quedaría redactado de la siguiente manera. El Ministerio de Seguridad, a través de sus áreas pertinentes, conjuntamente con el Ministerio de Educación y organismos consultivos correspondientes a cada temática, tales como la Secretaría de Justicia, Derechos Humanos y Géneros, y la Secretaría de Salud Mental. Esto es porque la ley provincial de seguridad, cuando se promulga, la policía dependía del Ministerio de Gobierno. Hoy está un Ministerio de Seguridad, por lo tanto hay que darle participación al Ministerio de Gobierno, como antes se le daba participación a la policía. Y en el último, no, perdón, en el artículo 7, donde habla de las carreras, carrera de oficial de policía, carrera de oficial penitenciario, en los incisos C y D, habla de carrera del agente policial y carrera del agente penitenciario. Creemos oportuno poner carrera de suboficial y agente policial y en el D, carrera de suboficial y agente penitenciario. Esas serían las modificaciones, señora Presidenta. Gracias. Gracias.